Música De las entrañas, de los más profundos abismos, de la tierra y tierra, cortes No están malos, y se apoderan, todos los enemigos sanos Música ¡Me estoy desalvando, hijo de puta! Música Música Desfiados, desalvamos, 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 desalvamos Música 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 No nos parecemos en tu pesadilla Llegando tu voz por nuestra perdilla No es la conciencia, no es la de carencia Tenemos licencia, es otra violencia Tenemos licencia, es otra violencia Tenemos licencia, es otra violencia ¡De qué lado! 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 ¡Vamos a esta violencia y con el puta! ¡Alucinación! Me la presentaron hace tiempo Y hasta ahora sigo enamorado De su aroma que me fue de loco Al tocar la mi voz no se pude Al ver, se empieza a adivinar Mi familia no la ha aceptado Dicen que ya me está haciendo daño Mi familia no la ha aceptado Dicen que ya es perjudicial Pero yo sigo enamorado Y la nena es una resolución Es una resolución Es una solución Una alucinación Es una solución Una alucinación Es una solución Una alucinación Es una solución Es una solución De lo que empezaron hace tiempo Y hasta ahora sigo enamorado De su aroma que me vuelve loco Cuanto que la misma no se pude Al dejar de empezar a adivinar Mi familia no la ha aceptado Dicen que ya me está haciendo daño Mi familia no la ha aceptado Dicen que ya es una solución Pero yo sigo enamorado de una nena Y su nombre es solución Es una solución Es una solución Es una alucinación Es una solución Una alucinación Es una solución Una alucinación Es una solución Y se llama solución La tercera guerra mundial 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 En total y escuridad Toda la humanidad Lo quedará, lo quedará Nada se costará Quién lo contará Nada quedará Guerra mundial Guerra mundial Guerra mundial Guerra mundial Mecen y sacanquilados La tercera guerra mundial De sombra y destruirá Toda la forma ya de sombra De sombra Vos vas por aquí Vos vas por allá Vos vas por aquí Guerra mundial Guerra mundial Guerra mundial Guerra mundial De sombra y destruirá Toda la humanidad La tercera guerra mundial De sombra y destruirá Toda la humanidad La tercera guerra mundial Y lo va a cortar, y ya la que está ¡Guerra Mundial! ¡Guerra Mundial! ¡Guerra Mundial! ¡Guerra Mundial! Abrazaron un cuarto grito, no se escuchan ¡No, no, no! ¡Todo acabado y con disputa! Abrazaron un cuarto grito, no se escuchan Losáticos me han Topado y ellos aquí ¡Guerra Mundial! ¡Guerra Mundial! No se escuchandó, se escuchandó Se escuchandó por fin de habernos Adiós por fin, mejor inspirational ¡Suscríbete al canal! ¡Gua Mundial! ¡Guerra Mundial! ¡Guerra Mundial! ¿Qué es tu voz? ¡Guerra Mundial! ¿Recuerdo la Fundación cancerscira ¡Guerra Mundial! ¡Guerra Mundial! ¡Guerra Mundial! No quiero nada, no quiero nada, no quiero nada No quiero nada, no quiero nada Cuida todo lo que digas y con que cabida Hasta que algún día se termine su encanilla Escuchando que te digo, también salgo al vivo Antes de que tu cabeza pierda su libreza Antes de que tu cabeza pierda su cabeza Antes de que tu cabeza no sea cabeza Solo para buscar la libertad Ten cuidado con la muerte, ella no se encuentre Irá a su alrededor, ella no profece Ten cuidado con la muerte, ella no se encuentre Irá a su alrededor, ella es su mente Solo para buscar la libertad Descerrados tantas veces en una prisión Ellos nos llaman rehabilitación Libertad he buscado, ya estoy encerrado Libertad he buscado, ya estoy encerrado Encerrado, encerrado La canción de la basura ¡Suscríbete! 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 El ataque es hardcore En mi casa muchas gracias ¡Voy a ganarme siempre que no! ¡Voy a ganarme siempre que no te he visto desde aquí! ¡Él mío! ¡Vieja sapo c when Ya estamos cansados, ya estamos cansados, ya estamos cansados, vamos a gritar Más mal el sistema, más mal el sistema, más mal el sistema que nos quiere dominar Tanta policía, tanta policía, tanta policía nos quieren encerrar Ya pego de puta, ya pego de puta, ya pego de puta, no vas a encontrar Y es marco listo, y es marco listo, y es marco listo, y de parte social Busque un espejo, busque un espejo, busque un espejo, puede vomitar Mierda tapacuta, mierda tapacuta, mierda tapacuta, no te dejan en paz Palo por el culo, palo por el culo, palo por el culo y se van a cagar Ya estoy esclusado, ya estoy enclusado, ya estoy enclusado No tengo una ruca Y no despierta nunca No despierta nunca No despierta nunca No despierta nunca más No despierta nunca 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 No despierta nunca